... Seguramente muchos de ustedes recordarán a Pinochet en Londres sin poder moverse de allí. Incluso surgió una revista satírica política muy buena en Chile denominada The Clinic. Y quien logró que Pinochet tuviera que quedarse durante un tiempo en Londres fue justamente el juez español Baltasar Garzón. Está con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, Baltasar Garzón. Hay muchos temas que involucran su presencia política y hay uno muy particular que tiene que ver con la política de España de hoy. Que además muchos medios de comunicación dicen que usted fue expulsado de la carrera judicial. Nos gustaría que nos aclare un poco. ¿Qué pasó con el Partido Popular con este caso tan notado que tiene que ver con desvío de fondos? ¿Y cuál es su situación hoy respecto de la carrera judicial en España? Bueno, en cuanto a la carrera judicial quedó interrumpida provisionalmente durante 11 años porque ese es el tiempo de inhabilitación precisamente por haber investigado la corrupción entendiendo el Tribunal Supremo que la interceptación de las comunicaciones de los principales responsables de la red de corrupción y blanqueo de activos con sus abogados y utilizando a estos para continuar la actividad delictiva que yo entendí que era necesaria de acuerdo con los fiscales y de acuerdo con el juez que me continuó y ratificó las medidas ellos consideraron que no lo era y me condenaron por ello creando el delito en ese momento. Bueno, eso ya pasó. Cuando transcurre el tiempo yo sigo siendo juez y puedo volver a la carrera judicial sin necesidad de ningún trámite nada más que pedir un destino. En cuanto al caso en sí, pues continúa mucho tiempo después lentamente avanzando y confirmando todas y cada una de las tesis de investigación que yo inicié en los primeros momentos y de hecho se ha venido nutrientes de lo que en dos meses mi juzgado, la policía y yo mismo dirigiéndolos hicimos. Esa es la situación, es grave porque se están constatando todos los extremos que tratábamos, que trataba de evitar precisamente y se ha perdido demasiado tiempo, pero bueno, las investigaciones judiciales, sobre todo cuando se refieren a temas tan complejos como la corrupción como la financiación irregular de partidos políticos, cuando afectan a políticos, siempre se siembran demasiadas minas antipersonales en este caso antijudiciales, ¿no? Y siempre alguna estalla y dificulta la investigación. Sí, a propósito de lo último que se conoció, que fue la denuncia de papeles de una contabilidad paralela del Partido Popular que en la cual está involucrado el ex tesorero del PP, Luis Bárcena, que por otra parte se sigue negando a declarar ayer fue nuevamente citado y no declaró, apareció la interconexión con el caso Gürtel justamente Bueno, estaba desde el principio... Recordemos que el caso Gürtel es una red de corrupción que tenía como titular del manejo Francisco Correa que un funcionario obligado al Partido Popular... Gürtel en alemán, Gürtel en alemán Realmente no era funcionario, era un empresario que utilizó su red junto con otras personas para realizar eventos a petición de distintos responsables de ese partido en Madrid, en Valencia, en otros lugares y varios personajes públicos, alcaldes, políticos fueron viéndose implicados y aparentemente y presuntamente en este momento, hasta que haya una sentencia están implicados con percepción de fondos, disposición de los mismos evasión de esos fondos hacia Suiza y otros lugares llamados paraísos fiscales y hasta el día de hoy, pues, siguen los jueces investigando y lo que ocurre, sin perjuicio del derecho a guardar silencio, es un espectáculo esperpéntico por parte del propio Partido Popular y por parte del gobierno que en vez de favorecer la investigación interna y externa, pues, no está precisamente haciéndolo, sino una vez más, sino directamente, pero todos sabemos de quién se vale cada cual en cada momento, pues, atacando a uno de los jueces, defendiendo a otro, buscando la confrontación en vez de profundizar, en vez de llegar al fondo de dónde proceden esos fondos qué ocurrió con ellos, quién los recibió, por qué ese reparto de fondos, por qué no había una contabilidad correcta, es decir, ese espejo público que debe ser la política una vez está sucio y no sé en qué momento habrá que limpiarlo, pero es urgente porque la credibilidad de los ciudadanos en la clase política en España ha caído estrepitosamente con un rechazo de un porcentaje cercano al 90%, es decir, es muy penoso que esto suceda así, además, en momentos de crisis económica A ese punto iba, y en momentos es una situación de crisis económica donde quizás es más importante que otros el liderazgo político para conducir al país que, por otra parte, se lo está como venimos dando cuenta acá, sometiendo a una situación de sacrificio Sí, es un problema grave porque determina que el ciudadano se dé la espalda ante los políticos es injusto porque hay buenos políticos, gente honesta y honrada en su trabajo, pero el sistema no está respondiendo tal como debiera y es triste que un 82% de los ciudadanos españoles digan que, por ejemplo, la sentencia que a mí me saca provisionalmente mi juzgado fue una sentencia política y que estaba dirigida a evitar que yo continuara investigando la corrupción Ahora está claro que usted está involucrado en temas políticos muy concretos porque más allá de esto, lo de Pinochet o las investigaciones respecto al franquismo está claro que involucran a la política Espero que mi involucración sea solo jurídica Es verdad que afecta a políticos o a dirigentes pero yo creo que cualquier juez debe de tener muy claro yo siempre lo he tenido muy claro cuál es mi función, cuál es mi deber de funcionario público qué servicio público tengo que prestar a los ciudadanos y eso sí, he procurado siempre aplicar el principio de igualdad y si he tenido que enfrentar a una investigación que afectaba a un ex jefe de Estado lo he hecho porque había indicios delictivos si he tenido que enfrentar el terrorismo de Estado lo he hecho porque había indicio de ello si he investigado desviación de fondos del Estado o investigación de bancos o de redes de narcotráfico o terrorismo internacional lo he hecho porque había indicios y lo cierto es que esas investigaciones en un tanto por ciento elevadísimo próximo al 90% han sido confirmadas entonces eso es lo que tiene que hacer el juez que el imputado tenga la condición de político es lo mismo que si la tuviera de arquitecto o de juez la cuestión está en que hay determinadas profesiones que deberían de ser ejemplos de liderazgo y una de ellas precisamente es la clase política ¿Y cómo ve esta situación de que a través de la justicia se puede investigar hechos que han quedado un poco distanciados en la historia? Por ejemplo, ahora estamos hablando de los crímenes durante la dictadura de Francisco Franco estamos ante la eminencia del inicio de un proceso de investigación ¿Qué es lo que se espera que surja de esto? Bueno, fíjese que realmente no están tan lejos y yo me voy a explicar brevísimamente y lo va a entender yo creo que el cómputo del tiempo no es hacerlo con setenta y tantos años de distancia sino desde cuándo se pudo investigar en España en España no hubo solo tres años de guerra civil sino cuarenta años de dictadura nadie y la impunidad absoluta nadie se le ocurrió no es que no se lograra no podía investigar porque había impunidad absoluta pero es que después hubo una ley de amnistía ya en democracia que impidió también según los que la defienden esa investigación las víctimas tenían miedo hubo varios intentos de golpe de Estado y uno en el año ochenta y uno donde quedó perfectamente claro cuál era el lugar que el propio sistema le permitía a las víctimas solo tiempo después cuando se produjo el primer movimiento en el año final de dos mil seis sobre la ley de memoria histórica que es reducida pero interesante se produjo la decisión de las víctimas de presentar unas denuncias penales ellas mismas en el único momento que han tenido para ser atendidas por la justicia en el juicio que a mí se me siguió por investigar los crímenes franquistas lo dijeron el único lugar donde han podido declarar ante un tribunal es porque yo las convoqué como testigos por lo menos por dignidad histórica por dignidad de hacia ellos por lo menos permitirle que ante un tribunal cuenten que ha ocurrido de cómo ciento cincuenta mil personas siguen desaparecidas y cómo no ha habido ni una sola investigación por la justicia española al día de hoy sobre esos hechos que son crímenes contra la humanidad y que siguen produciéndose día a día ¿Qué se puede esperar de esta causa que ahora se sustancia en Argentina? Bueno, esa es la maravilla y la grandeza de la jurisdicción universal es que en un momento histórico en el año 96 nosotros investigamos los crímenes acontecidos aquí en Argentina por la dictadura argentina entre el 76 y el 83 con víctimas españolas pero también de otras nacionalidades y ahora cuando en España no se puede investigar los crímenes franquistas se inicia un procedimiento que va avanzando con las mismas dificultades que nosotros tuvimos en aquel momento y con la misma grandeza que en nuestro caso son las víctimas las que están impulsando ese proceso deberíamos los jueces en este caso y en cualquier otro aprender de esa voluntad férrea de las víctimas no de venganza sino de exigencia de justicia son las únicas que hablan de petición de justicia los demás los políticos dicen olvidar perdonar pasar página las heridas se reabren cuando nunca se cerraron y son las víctimas las únicas que dicen las que creen en el sistema democrático y en el estado de derecho es decir bueno atiéndanme en un momento histórico determinado aquí se les atendió a partir del año 2003 usted mencionó la jurisdicción universal y el caso Pinochet que mencionábamos también es muy conocido muy importante el plan Cóndor para América Latina ahora ¿se puede llevar a los tribunales también al presidente de los Estados Unidos al primer ministro del Reino Unido al ex jefe del gobierno español José María Aznar respecto de la invasión a Irak que esta semana se cumplieron 10 años o es imposible siempre es alguien de África de América Latina de Asia mire se puede intentar se puede intentar pero usted convendrá conmigo de que es difícil es difícil incluso una anécdota revela esa dificultad en el año 2003 junio 2003 un juez belga abrió procedimiento contra George Bush Donald Ransfield y Ascroft el fiscal por crímenes por los crímenes de la guerra de Irak y recuerdo que Donald Ransfield que era el secretario de defensa dijo algo así como respeto la independencia de los jueces belgas pero también nosotros nos podemos llevar la sede de la NATO de la OTAN de Bruselas dos meses después se cambió la ley de jurisdicción universal pero también le puedo decir algo en España uno de los últimos procesos o procedimientos que yo abrí y que mantuve fue el de investigar procesos de tortura en Guantánamo por torturas presuntas torturas a ciudadanos españoles o residentes en España ese procedimiento todavía sigue y fue confirmada la investigación en España es decir claro que sí se puede entender es mucho más difícil ¿por qué? porque los intereses económicos políticos y diplomáticos siempre se cruzan siempre se cruzan cuando son crímenes graves y los más graves sin embargo siempre se juntan para perseguir otros que no son graves como el narcotráfico el lavado de activos etcétera pero siempre hay un mecanismo de protección de los propios criminales de Estado no para investigarlos sino para decretar una impunidad de hecho o de derecho es apasionante revisar estos temas repasar estos temas y más teniéndolo al doctor Baltasar Garzón con nosotros yo le voy a hacer la última pregunta porque ya nos está corriendo el tiempo sobre el plan Cóndor se ha escrito quizá no lo suficiente todavía pero se ha investigado se ha juzgado quizá no lo suficiente seguramente no lo suficiente ¿de qué papel puede ocupar ahora la justicia en justamente poner los focos sobre lo que significó el plan Cóndor para la región y todavía es algo que falta investigar yo creo que es el momento de la justicia es el momento de la justicia en Argentina en Chile en Paraguay en Uruguay en Brasil en Bolivia y ahora desde hace un tiempo no muy grande por primera vez hay una conciencia colectiva entre los distintos fiscales entre los distintos cuerpos judiciales de los diferentes países de hecho en estos días se va a producir una reunión de fiscales aquí en Buenos Aires para tratar este tema por fin vamos a trabajar en forma coordinada cada uno de esos países y eso por qué porque hay unos gobiernos ahora mismo y un sistema democrático consolidado en estos países que están impulsando lo que antes se tapó lo que antes se ocultó por tanto yo creo que es el momento histórico y judicial correcto para descubrir la trama que distintos países y servicios de inteligencia llevaron a cabo para desaparecer a cientos o a miles de personas que no tenían más que una responsabilidad que era su propia ideología y defenderla dentro de un sistema democrático y eso es bueno esperemos que si sea que efectivamente se pueda descubrir esta trama y otras tantas tramas como los vuelos de Estados Unidos que hacen pie en Europa Guantánamo Afganistán y Irak lamentablemente son muchos muchas gracias por habernos acompañado hoy seguramente en otra oportunidad podremos ampliar los temas también y creo que Félix Taylor también tiene algunos mensajes que justamente tienen que ver con la visita del juez Baltasar Garzón exactamente Pedro Gustavo de Villaurquiza dice España debe tener los mejores jueces del mundo para privar de tener en funciones al juez Baltasar Garzón irónico ¿no? bueno Susana y Julio de Travesía aciertan con la incógnita dice que invitado de lujo felicitaciones les gustaría que pasemos un informe sobre las empresas del Vaticano en la Argentina Mónica Eduardo de La Pampa dice muy bueno el programa sigan así Jaycey de Almagro también acierta con la incógnita Esteban de Corrientes no acierta les vamos a dar una ayuda no es Jorge Luis Borges Oscar de Invals en Córdoba felicita por el programa le encanta la objetividad que tenemos Adolfo de Tuzangó Corrientes no acierta con la incógnita Julia de José León Suárez felicita por el programa y pronunciamiento Daniela de Entre Ríos felicita por el programa dice un lujo el invitado de hoy y si acierta con la incógnita algunos no han acertado con la incógnita al 0800-344-1777-4535-0709 y a través de la red social Facebook yo veo Visión 7 Internacional Visión 7 Internacional le damos más datos de la incógnita de hoy nuestro personaje pasó por el ejército donde dio clases de inglés en una base en Puerto Rico y luego se empleó en una fábrica de ropa masculina para ese entonces ya había comenzado a escribir su gran novela ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-344-1777-4535-0709 nueva pausa en Visión 7 Internacional y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque los 100 días de Peña Nieto el presidente de México ensaya sus primeras medidas impulsadas por el pacto que logró con los principales partidos opositores entre ellas la desmonopolización mediática y la desregulación del mercado petrolero se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional no se vayan y en Visión 8 Internacional mi abbuy heeft